Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, al canal de la Federación Española, donde estamos debatiendo a diario, nos reunimos un grupito de personas relacionadas o que nos reunimos en torno al culturismo para hablar un poco de distintos temas de la historia de nuestro deporte. Lo que ocurre es que hoy hemos decidido hablar de algo que está ligado de algún modo a nuestro deporte, que básicamente son los gimnasios en sí, es el sitio donde nosotros desarrollamos nuestra actividad deportiva, nuestro entrenamiento, las competiciones no se suelan hacer ahí. Y estamos en un punto ahora clave de todo este confinamiento, que es cuando el gobierno español va a empezar a delimitar o a poner limitaciones en cuanto a la apertura de ciertos negocios y bueno, un poco por ahí es por el punto donde quería empezar hoy o donde queríamos hablar sobre el futuro que tienen nuestros gimnasios o cómo va a cambiar esa escenografía que nosotros solemos llevar a la hora de ir a entrenar y demás. O sea que digamos que nos iremos por ahí. Pero antes de eso, quiero presentarles a Óscar, que bueno, todos los conocen, a Óscar Marín. Óscar es juego internacional, es competidor, campeón del mundo, responsable ahora mismo de la territorial de Aragón y siempre un poco ligado a este deporte en toda esta última época de la Federación Española. Nada, Óscar, bienvenido. Y profesional, élite pro también. Bienvenido y como a todo el mundo, pues aparte de saludarte, pues un poco nos comentes cuándo empezaste tú, en qué época y referentes que tenías en este del deporte. Hola, buenas tardes a todos, ante todos. Pues yo empecé muy jovencito, empecé con 15 añitos nada más. La verdad es que empecé, no como hoy en día, que se empieza más tarde, de hecho no te dejaban entrar a los gimnasios. Pero empecé pues un poco por lo típico, estímulo de intentar ponerme en forma y tal, estar un poquito gordito y eso había que solucionarlo de alguna manera. Y empecé en un gimnasio que se entrenaba fuerte. En esa época entrenaba allí en el gimnasio el hermano mayor de Ángel Higueras, claro. Ángel Higueras tenía ahí 10 años, para darse una idea del tiempo. Y nada, la verdad es que me enganché, me enganché a esto como si fuera, vamos, mi religión, ¿no? A partir de ahí fue mi religión y he estado en activo y sigo en activo. Pues llevo ya 30 años. He convertido en el 92, hace mucho tiempo también. Y espero no dejarlo. Espero que el culturismo me deje a mí antes que yo a él. Le merezco un gran respeto. Y aquí hay unos señores que por aquí, que los conozco hace muchos años, hermanos Carlos y José Ramos, que ellos pues me han enseñado mucho, me han visto empezar también. Y sigo un poco, no en deuda, pero sí que es un respeto muy grande a ellos por todo lo que me han aportado. Bueno, qué referente de nuestro deporte has tenido ahí. Sé que, bueno, los que te seguimos en las redes sabemos que eres un poco defensor de ese término all school, que creo que también sería un término interesante para tratar también en nuestra consulta, que interpretamos cada uno de nosotros por esa vieja escuela. Y, bueno, la vieja escuela, la vieja escuela, como todos sabemos, es la que tiene el culto al entrenamiento. Nada más. En principio, el all school era ir a entrenar. Contra más fuerte y más tiempo entrenar, era ser más fuerte. En principio, te ibas a poner más fuerte. Esa es la idea que teníamos todos. No existía el sobreentreno, no existía el descanso. Había que comer fuerte para poner entrenar fuerte. Y eso, con años, al final, crea un físico competitivo, si compites, o un nivel muy alto, un nivel muscular. Claro, la época esta que te hablo yo, pues, los referentes en esa época eran cuerpos muy estéticos, como un Fran Sein, un Mario Scott, un Lila Brada. Había una imagen de lo que era el cultoismo un poquito diferente a lo que es hoy en día. Y era como más... Parecía más fácil. No era nada fácil, pero parecía más fácil. Y la verdad es que te enganchas a eso, ¿no? Te enganchas a esas figuras que, en principio, seguías y sigo todavía, por cierto. Todavía están, no en activo o fuera en competición, pero siguen entrenando y siguen. Pues nada, bienvenido y siéntete en familia y hablar sin problema de lo que vamos a tratar hoy. Y, como dije antes, vamos a intentar imaginarnos un futuro no muy lejano, esperemos. Y que no sea negro, evidentemente, porque es, al fin y al cabo, lo que... O sea, negro y tranquilo. Vamos a por el blanco, si puede ser. Porque, evidentemente, ya todos estamos tan familiarizados con esto de los virus, que ya somos todos expertos en virología. Y ya sabemos como todo lo que tenemos que hacer para no contagiarnos, ¿no? Entonces, desde no dar la mano cuando entremos al gimnasio a llevar con nosotros el gel para limpiar las máquinas. Bueno, más o menos me gustaría saber, aparte de los documentos que ya todos hemos leído, cosas que hemos escuchado, visto lo que están haciendo en Corea, por ejemplo, que hay vídeos ya donde se ve la parafernalia que han montado, pues entonces ver qué futuro nos depara, en todos los aspectos. Pues yo creo que el futuro va a ser el mismo que está viendo en Corea. Yo creo que el gobierno, cuando ponga la... Primero hay que saber cuándo el gobierno piensa aplicar el desconfinamiento a los gimnasios, si se puede acudir, ¿vale? Pero que creo que va a ser una cosa similar. Va a ser con las mismas normas y con un descenso bastante grande de la masificación o la asistencia al gimnasio. Cosa que mucha gente que tiene pequeños gimnasios serán los beneficiados. E incluso mucha gente que ha empezado a entrenar en su casa va a pensar más en acomodarse en su casa para entrenar y dejarse de ir a los gimnasios. Es lo que yo vio. Porque tal y como están los grandes centros deportivos, las grandes superficies y con las cosas, y las pequeñas, tampoco tendría que ser muy fácil, porque si es como he leído algún sitio, que tienes que contratar una empresa homologada que sea la que te haga la desinfección, a ver cómo pagas todo eso. Con un gimnasio pequeño, con un promedio. Gimnasio pequeño, centro de preparaciones. No lo sé. Es un futuro un poquito complicado. Complicado en el sentido de que, como no sabemos nada todavía, tampoco podemos especular. Pero lo que nos va llegando de otros sitios, que es el ejemplo de un momento Corea. Esperemos un par de semanas, veremos lo que hace Alemania, y entonces podremos decir cómo lo vamos a hacer. Ahora mismo estamos en un punto en el que ya está más o menos fijado los plazos que vamos a seguir, y sin entrar en debatir eso, sí estaríamos hablando que en un escenario donde todo fuera muy bien, donde no hubieran repunte, donde no volviéramos atrás, pues estaríamos hablando aproximadamente de unas seis semanas a partir de ahora donde relativamente saldríamos de esa desescalada, es decir, donde volveríamos a una vida relativamente normal. Estaríamos hablando de que en seis semanas tendríamos los gimnasios, entendiendo que será el último negocio, o de los últimos negocios que estarán en... Vale, pero en seis semanas no va a ser el mismo, va a ser con la precaución o con las normas que te sentiste. No, no, es más... En seis semanas pensar que vamos a entrar al gimnasio que conocíamos antes, de que empezase toda la pandemia, olvidado, ¿eh? No, no, estoy seguro que no, estoy seguro que no. Pero ya no solo con normas, sino también por nosotros mismos, creo, ¿no? Claro, lógico. A veces también va a poner el problema de que no todo el mundo va a querer ir al gimnasio, es que te tienes miedo. Muchas veces. Es por eso que te decía. Ha puesto como fecha el día 4 de junio para empezar, pero como dice José, está claro que no vas a ir al gimnasio, no vas a llegar ahí y empezar a saludar a los amigos y a compartir máquina como antes. Esto va a ser muy complicado. En Italia han hecho ya una previsión, y aquí en España la Federación, creo que es nacional de empresarios del deporte, FNEID creo que es, no sé si lo tienes por ahí, Caco, FNEID, ha dado unas pautas, pero vamos a ver. La Federación de instalaciones deportivas, algo así. Sí, eso es. Pero ten en cuenta una cosa, ni siquiera el médico, mi mujer es médico, le estoy viendo todos los días que le cambian los protocolos. O sea, cada día hay información nueva. Y lo que hace dos días era o ya no es porque ha aparecido cosas nuevas. Es decir, por ejemplo, habrán salido los niños y va a haber nuevos asuntos que tratar. Va a haber nuevos contagios, seguramente nuevas cosas. Entonces, quiero decir que esta gente del FNEID nos han dicho, han hecho una propuesta, pero eso puede deshacerse en cualquier momento. Pero sea como fuere, vamos a conocer un gimnasio muy diferente y probablemente, como decía Óscar, mucha gente que no quiera ir al gimnasio como antes. Es algo que yo te decía antes, de que mucha gente va a empezar a pensar que para poder, si tienes un espacio en tu casa, el espacio, habilitarlo como gimnasio. Va a ser un volver a esto porque, por lo menos, durante algún tiempo, hasta que este temor o esto esté más controlado. En concreto, hasta que exista una banda. Hay una duda que se me plantea desde cuando empezó esta historia y creo que aquí el más indicado quizás sea Santi, para hablarnos de este tema, ¿no? Es decir, he tenido la duda de si los gimnasios nunca han sido un negocio bollante. Es decir, creo que todos tenemos la referencia de que para que un gimnasio funcione ha tenido que tener a su propietario 24 horas al día trabajando allí. Todos hemos tenido esa idea de un trabajo esclavo. Incluso yo creo que muchos de nosotros, si en algún momento hemos estado ligados a un gimnasio, pues hemos buscado siempre la forma de escaparnos de ese negocio. Santi sigue metido en el ajo, entonces un poco... Y si ahora una de las cosas que va a ocurrir, por desgracia, es que algunos no volverán a abrir. Buenas. Yo, de tal forma, tengo un documento, como decía Mincho, que me pasaron, que están manejando, que es que podamos en Madrid, por lo menos, porque claro, cada provincia, cada región va con su desescalada, como están diciendo ellos. A nosotros nos han pasado un documento del 21 de junio, que podríamos empezar a funcionar en Madrid. Lo que dices tú, Carlos, nosotros la suerte que tenemos, que es un negocio familiar, hemos tenido la suerte, la buena suerte, de dar con un casero, porque estamos de alquiler, que es muy buena persona, que desde el momento que cerramos, nos ha dicho que no hay problema de que le paguemos, pero son gimnasios pequeños y muchos van con el gancho. Yo ya tengo por las redes algún gimnasio de amigos de aquí de Madrid que han tenido que cerrar. Incluso yo el que tengo más cercano, porque nosotros tenemos el gimnasio, para que os situéis, es en un barrio del sur de Madrid. Pertenecemos al Ayuntamiento de Madrid y es un barrio del sur de Madrid. Entonces, allí de momento no hay grandes cadenas, como Dream Team, ni MAD Team, ni nada de eso. Y el gimnasio justo que tenemos, competencia, que es un gimnasio como nosotros, pequeño de toda la vida, ayer fui yo al gimnasio a darme una vuelta, que estuviera todo bien, y me comentó un vecino que el gimnasio ayer estaban sacando las máquinas porque había jugado. O sea, mucha gente no va a poder aguantar con lo que están hablando todo el tiempo que la gente dictamine de tener cerrado. Porque a no ser que tengas un colchón de dinero para poder aguantar, la mayoría de la gente va a tener que cerrar. Los pequeños gimnasios, los más grandes, yo es que no sé cómo han funcionado los gimnasios más grandes porque en la vida he tenido un gimnasio grande, no sé ni cómo ha funcionado. Siempre me ha extrañado mucho que gimnasios grandísimos pudieran poner cuotas súper bajas y cómo funcionan. Porque ya nosotros, que es un gimnasio familiar y pequeño, pagamos una cantidad bárbara de impuestos, esa gente no sé cómo podrá aguantar. Pero ya te digo, la situación es intentar aguantar y cuando nos dejen abrir, a ver qué normas tenemos que seguir, de aforos y demás, y a ver quién puede aguantar todo. Y claro, aquí en Madrid, suerte, por ejemplo, yo que vivo, ya te digo, en un barrio del sur de Madrid, si abren, que no haya un brote en ese barrio. Porque me imagino que si hay un brote, cerrarán el barrio, porque esto ya no va a volver a ser lo que era. Entonces cerrarán el barrio y cerrarán todos los negocios que hay en el barrio. Lo mismo que ha pasado en Barcelona con Igualada. Pues intentarán controlar los brotes que vayan surgiendo y, bueno, tener suerte y a ver lo que pasa. Yo sigo preguntándome una cosa. O sea, porque hablamos de si hay alguien, si hay brotes y no. Es que a día de hoy tampoco se puede tener control sobre los brotes. Yo no voy a entrar en política, en historias, pero yo creo que si no tienen un conocimiento real de qué gente está infectada, de dónde hay brotes, de quiénes son los que son asintomáticos, todo esto que no está pasando, es una aventura. Vamos a hacer la desescalada, vamos a abrir, cuando nos toque, cuando toque la fecha, que sea el restaurante, el gimnasio, que sea. Yo por un momento me planteo, tú imagínate, el día 3 de junio te abren los restaurantes. ¿Quién es el guapo que se va a un restaurante? ¿Le han puesto mampara, le han puesto papeles, le han puesto lo que tú quieras? ¿Quién es el guapo? Cuando te dicen que lo importante y una de las cosas peligrosas es la carga viral. En un recinto pequeño, cerrado, mucha gente respirando, dan uno o dos que tengan la infección, te das de una carga viral baja, tú te la tragas y te vas con tu menú del día y la carga viral para casa. Que a su vez se la vas a llevar a tu porque no hay un control. Evidentemente va a haber control de temperatura, va a haber algunos controles, pero no hay control sobre la población que pueda tener. ¿Cuándo van a saber que hay un brote? Cuando en un centro de medicina de primaria empiece a haber gente que llega y para entonces cuando llega esa situación ya está el pastel montado. O sea, es que entonces a mí ahora lo de los gimnasios, que es la situación que nos compete a nosotros, nos pasa exactamente lo mismo. Ya va a haber el 5 de junio, vale. A ver, ¿quién va el 5 de junio al gimnasio? Es que van a haber, sí, pero va a haber 14, va a haber 15, va a haber un afuero de un 20%. Va a haber un afuero de un 20%. Cuando no se sabe, va a haber un afuero de un 20%. Cuando te dicen que si lo que cae queda en hierro, queda 3 días. Que es que van a estar listando. Pero vamos a ser realistas. Si yo soy una persona que va... Estás echándole el aliento a tu mancuerna conforme tiras. Si es que cuando... Y tú estás respirando en un sitio que estás cargando el ambiente tuyo, estás ingiriendo, estás tomando el aire... O sea, o hay unos limpiadores del ambiente por ozono o lo que sea, que el humo... Pero me refiero, que tampoco valen, pero me refiero... Si hubiera una cosa así, si hubiera... Mientras tanto, estamos... Lo que dice Santi, que tú abres el gimnasio hoy y pasado mañana te dicen que hay un brote en este barrio, te lo cierran otra vez y un gimnasio o un negocio que lo abran, lo cierran, lo abran, lo cierran... O sea, es una jodida locura. Así de claro. Que sería deseable. Yo, sinceramente, y con las condiciones que dicen, aislados, separados, con la mascarilla... No es posible. No es la dinámica... Yo, lo que sí pronostico son grandes futuro a los materiales de compra de gimnasios caseros, o material casero. Eso va a ser ahora... Los que se dedican a eso van a tener una época de negocio. Carlos, y posiblemente a los entrenadores personales. Entrenadores personales, grupos muy pequeñitos de persona a persona que te permiten una distancia social alta. O de manera telemática. De manera telemática. Aire libre, aire libre, cosas que sean actividades incluso de gimnasia, tipo aquello del host muy infamoso, de llevártelo a la calle a correr. Bueno, es así, o sea, es que si no, hoy ya no vamos a hablar de los gimnasios de grandes dimensiones. Ahí ya, como dices, antes íbamos a entrar. O sea, eso ya... Ahí yo creo que los grandes perjudicados van a ser las grandes instalaciones. La tendencia que tuvimos estos años, que era ir de gimnasios pequeños con cuotas un poco más altas y una atención más personalizada, se pasó a atender a grandes poblaciones, a miles de socios. Donde entreno yo hay 15.000 socios con cuotas muy pequeñas. Eso hoy en día se va a dar una vuelta completamente. La gente no le va a importar en vez de pagar 19.90, pagar 57 y estar en una sala con 10 personas. Eso se va a dar una vuelta completamente al panorama que estaba ocurriendo hasta el día de hoy. Eso es el karma. Puede ser. Y también, de algún modo, creo que en todos habrá calado el haberse apañado con poco material y haber intentado sacar relativamente sus entrenos adelante. Es decir, una muestra de que a lo mejor necesitamos gimnasios último modelo para poder entrenar. Es decir, que al final nos vamos a apañar como decimos en gimnasios donde vamos a estar entrenando cuatro. Marcos, ahora voy a hablar ya de una batallita. Yo me tiré. Bueno, en la vida pude ir a un gimnasio grande hasta que no tuve el mío. Grande, te comillas. Un gimnasio grande hasta que no tuve el mío que lo hicimos mi hermano y yo. Que lo hicimos mi hermano y yo. Pero, mientras tanto, mi hermano y yo teníamos que entrenar en una habitación. Teníamos montado un gimnasio que había de todo. Y padres tenían una residencia arriba del todo. Teníamos tres habitaciones habilitadas, en cada habitación había una cosa y allí es donde nos tiramos entrenando. Pues no te exagero, pero tranquilamente sus ocho o nueve años ahí entrenando. Y oye, de maravilla, se desarrollaba igual, ¿eh? Teníamos peso, teníamos todo. Lo único que tienes que tener es el acondicionamiento. Hemos vuelto un poco a eso estos días, ¿verdad? Hemos empezado a entrenar como empezamos. Se va a volver a eso y al gimnasio pequeño. Eso y al gimnasio pequeño. Yo creo que sí. Lo que pasa es que eso tiene corto recorrido, quieras que no, y sobre todo a los que están, quiere decir, que te vas a aburrir pronto, sobre todo habiendo probado lo que has probado antes, ¿no? Estábamos últimamente hablando, ¿me puedo desarrollar con gomas? Coño, ¿cómo te vas a desarrollar con gomas? Podrás mantenerte, pero desarrollarte, ¿estamos locos o qué? Escucha, también antes nos acostumbramos a ir a restaurantes, a ir a bares y ahora pues, vamos a tener que... Y los propios músculos están acostumbrados a unos estímulos que en tu casa no vas a poderles dar. Mincho, si tienes un garaje, nosotros no teníamos gomas, ¿eh? Teníamos nuestra máquina sentada, ya nuestro pre-banca, nuestra fundea, teníamos todo. Vamos a tener que invertir mucho dinero en cosas de esas. invertimos allá y teníamos nuestro gimnasio donde entrenábamos y ahí tranquilamente pudías ir a la hora y tenerse la gana y sabías que estabas tú solito para entrenar y algún amigo, ¿no? Pero me refiero que eso, al final, por lo menos durante estos tiempos, como ha dicho Carlos, va a ser un buen momento de negocio para aquellos que venden equipos caseros. Hay equipos caseros muy completos, ¿eh? Que te sirven para tener tranquilamente en tu sitio un espacio que tienen de todo, ¿no? La clásica máquina aquella que tirabas de las extensiones y se subía la polea y se rompía la cuerda, que todo es una porquería. no hay mayor problema. Está todo agotado, de hecho, en internet todo agotado. Exactamente. El problema es que ahora para conseguir algo... Hay que ir al mercado negro. Es que incluso en Aliexpress, en el que todo es más barato, cualquier aparatejo cuesta una fortuna. Un arma en cuernos cuesta una fortuna. Sí. Está el tema... Y dos meses de entrega se llora porque... El otro día lo comenté, yo que tenía un amigo que tiene aquí una distribuidora y cuando hablé con él, por materiales y tal, que estábamos hablando, teníamos una conversación y me dijo que el de a mí... Y era enorme lo que tenía aquí en un almacén. Mano Carlos lo conoce. Y dice, está vacío, José. No me ha quedado nada. Se lo han llevado todo el mundo para sus casas. Hoy me comentaba un fabricante precisamente eso, que todo el material que tenían para la feria, para la... Pero han vendido. Claro. Le he dicho, mira, ves, han durado la feria y han vendido material. Sí. Les ha salido más a cuenta. ¿Quién de vosotros dijo el otro día que las bicicletas de gimnasio las habían alquilado a particulares? Sí. Sí, sí, sí. Mira, el otro día por curiosidad estaba mirando de estos equipos con espacio y estuve mirando uno que se llama Titan, lo conocéis, ¿no? El Titan. Ahora cambió el nombre, creo. No tiene ese nombre. Bueno, pero el Titan lo busqué en Amazon. Madre mía, el precio. Eran ocho mil y pico euros. Y yo dije, ¿quién va a comprar esto? Pregúntale a Diego lo que acaba de hacer con el que tenía él. Diego acaba de vender el suyo y ya verás que... De todas formas, las grandes empresas ya trabajan, ¿eh? O sea que no... Yo es que dentro de que somos muchos hermanos, mi hermano el pequeño se dedica, como si no sabéis, y desde luego está trabajando bastante. Pero mi hermano, por ejemplo, trabaja con Matrix y Matrix está funcionando. O sea, material hay. Lo que pasa que, bueno, llevarte máquinas a casa, en las empresas de transporte y tal, material, ya te digo, hay y la demanda está siendo muy alta. Lo que pasa, porque ya te digo, llevan funcionando desde que empezaron a las grandes empresas, mi hermano con Matrix, todas las semanas carga, porque lo que dice José, mi hermano, la nave que tiene, se la han dejado, sobre todo en ejercicio de cardio, ya no tiene. Se la han dejado peplado. Pero están empezando a funcionar. Lo que pasa que es que, bueno, es que cuando te acostumbras a entrenar, lo que dice José, todos hemos entrenado con poco material, pero cuando te acostumbras a entrenar con material, la gente lo busca. Las titanesas, yo he probado eso y eso es que es como multiestaciones, es lo mejor que hay. Pero es lo mejor que hay. Pero claro, tienes que tener... El espacio. 18.000 pavos. Yo ya me... Añádele el ambiente a un gimnasio. Además. Es todo. Es todo. Tú vas al gimnasio y hoy en día el 80 o el 70% de las personas que van a un gimnasio casi van a sociabilizarse, estar allí, a echar el ratito, le quitas eso. Tú quitas eso, de encima te pasas todo el rato poniéndote desinfectante en las manos y un tío mirando a ver si... Es que llega un momento y dice, guau, 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 me voy, me voy. Por eso no hay que ser meditación. Acabaremos yendo a los que nos gustan de nada, de verdad. De todas formas, tú un... Un físico porque... Oscar, tu sala es pequeña, ¿no? Sí, nosotros el gimnasio que tenemos es genial porque el aforo no se va a llenar nunca. No se llena nunca. Es que el tipo de gimnasio que tienes tú en estos momentos es el tipo ideal. ¿Cuánto tienes? ¿80? Son 200 metros cuadrados. Total. Igual que es nada. No, la sala. Aparte, es una nave industrial gigante. Por eso te digo que el aforo nunca se va a llenar. Nunca. Por eso, es un gimnasio perfecto para entrenar. Es una gran ventaja. El gimnasio tiene 210 metros. 210 metros. Es una sala, te da para una sala con bastante cardio y ¿qué aforo tenéis, chico? ¿Eh? ¿Qué aforo tenéis? ¿El aforo vuestro máximo cuánto es? 50. Pues vas a 15, 12 o 15. Pero 12 o 15 que vas a poder racionalizar las horas, los horarios, los programas y al final tendrás el volumen al final. Yo ya sabía. Habrá gente que como no tendrá otro hora tendrá que ir a 10 de la mañana. Dando hora a la gente. Por ejemplo, sabemos que las horas puntas del gimnasio vienen siendo por la tarde y esa hora no puedes decir ahora entre ni 15. Claro. Porque entonces ya ese es un problema. Hombre, tendrás que acostumbrarse. O sea, el problema existe y te tienes que amoldar. Pero que claro, que... ¿A qué prefieres? ¿Tú una hora en el gimnasio tuyo o no entrenar? Hostia, ¿qué prefieres una hora? No está más claro que el agua. La clave de esta forma la clave la da Arturo. Aquí lo que está es subir las cuotas porque las cuotas que estábamos... Nosotros llevamos medios en el mundillo del gimnasio. Yo llevo, vamos, ya no subiendo el gimnasio, sino bajándolo de precio. Ya no subiendo, bajándolo de precio los últimos cinco años, seis años. Ya subiéndolo, imposible. Pues habrá que volver, lo que dice Arturo, a cobrar 50 euros y que dejen de ir los que en realidad te fastidia, porque oye, son clientes, pero al final pues van a ir los que al final les gusta secundar. Y va a ser un ambiente como antiguamente que el que iba era porque les gustaba. Pero es que yo creo que va a pasar lo mismo en los restaurantes. En los restaurantes, al tener que reducir el aforo, también van a subir los precios de los platos. Todo va a ser así. Todo. Y los cines, todo va a ser así. Sí, porque tengo seguro que los impuestos tienes que generar una estructura de no tener pieza, menos aforo, más costes de producción. Mira, hoy hablaban de los bufetes en los hoteles. Monodosis. Monodosis. Eso no es un bufete. Si tienes un bufete que ya te limita la gente, encima en el bufete va en monodosis empaquetadas, eso encarece. Qué barbaridad. Eso encarece. Qué van a hacer lo que le gusta comer, pobrecitos. Monodosis. Qué vida más triste nos espera, amigos. Qué vida más triste. Escúchame, tú imagínate ahora mismo con el planteamiento de todas estas historias, tú imagínate en un hotel. No, no. Quieres salir. Yo creo que uno de los problemas que se van a encontrar los gimnasios por los que he estado leyendo. No. Aquí tengo a mi mujer que hace 43 días que no duermo con ella. Está así. Bueno, se está diciendo que cacaves. Cacaves. Una de las cosas que me preocupa un poco porque intento imaginarme en qué punto podemos solucionarlo es cómo van a evitar que nosotros metamos dentro del gimnasio del virus. Porque es algo que se ha hablado mucho. Es decir, ¿cómo se va a evitar eso? O sea, ¿nos van a obligar a llevar una ropa o nos vamos a tener que tener nuestra propia ropa allí desinfectada? Yo hace poco puse un ejemplo en Facebook. Lo colgué en Facebook y en Instagram. Puse una máscara y una foto. Y la gente hasta qué punto sería capaz de ir con mascarilla, con guantes, no usar los vestuarios, evidentemente. La ropa que lleve allí solo para el gimnasio y luego si ponéis ahí más ropa y no estar por el gimnasio. Limpiar la materia cuando lo utilicen. Muchos dijeron que de esa manera no iban a ir. Y otros muchos, que son los que realmente no hemos sido como si fuera con un traje de buzo que les daba igual. Tenemos ese 25% que los piden de aforo. Esos los de siempre. Esos los que colocan las pesas. ¿Eh? O las que las tiran al suelo. Desmontan las barras dentro de las cosas. Creo que no. Los únicos que lo hacen. No. Pero vamos a ver, Óscar, y yo te voy a plantear una cosa, ¿no? Yo tengo tantas ganas de ir al gimnasio como tú, ¿no? Pero ya me estoy mentalizando mucho de quedarme en mi casa, ¿no? Vamos a ver, yo estoy haciendo, utilizando una mancuerna y le estoy echando mi respiración forzada a la mancuerna. Carilla. Sí, sí, sí. Las gotas, las gotas, cuando tú expulsas fuerte, un tío que viene corriendo detrás tuya, o perdón, que va corriendo delante tuya en la calle, hay 10 metros de expansión. Entonces, ya, ya, pero bueno, es que también no tienes por qué respirarlo, se te puede quedar aquí y luego tú te tocas. Es decir, yo veo muy complicado la limpieza del material, lo veo muy complicado. No se puede entrenar con una mascarilla, ¿eh? O sea, no se puede, además, sí, claro. Con una mascarilla, haciendo una sentadilla, te ponen un papel de fumar delante o te quedas al 60% y entrenas, pero estás entrenando con una mascarilla, vamos, más de uno, acaba la UCI, pero por... No te has respiratido. Tendremos la capacidad pulmonar, hombre, no pasa nada. Sí, hombre. Qué optimista eres, eres... Siempre, siempre, siempre. Me estoy emocionando. El coronavirus es bueno, incluso. Al fin y al cabo, al fin y al cabo, yo creo que una de las soluciones que vamos a tener es enfrentarnos al virus, creo, ¿vale? Es decir, un poco arriesgado en mi opinión, pero creo que es lo que toca, es decir, los que estén capacitados para superar ese virus, pues tendrán que enfrentarse a él y convertirse en inmunes del mismo virus. Yo, de todas formas, creo que cuando se empiecen a hacer test masivo, la cosa puede cambiar mucho, ¿eh? Mirá. Se habla de seguridad. O sabemos más. Seguridad. No es que vayas a cambiar esto, pero es una manera diferente de poder enfocar la situación. Ya, ya. Porque sabes más o menos cómo está y todo. Pero mientras tanto, es que estos... De momento, la pistolita de la temperatura... Bueno, yo lo veo bien, tú lo has hecho. No estamos súper caros. O sea, a ver, el problema... Y los asintomáticos... Estamos hablando de esto, pero los eventos va a ser lo mismo. Va a haber que poner un montón de normas por lo menos en un principio. Sí. Claro. Pero el tema es la gente que es asintomática, que no muestra síntomas ningunos y que transmite el virus y que no sabemos cuánta población puede ser. la única manera de saber si están o no es con el test. Exacto. No hay otra. Y no hay otra. Y es la única manera. O sea, si tú... Si ahora hablamos... Vamos a salirnos de aquí. Yo no entiendo mucho, pero vamos a salirnos de aquí y nos vamos a un rebaño de ovejas y una epidemia y viene un veterinario y lo que hace es analizar... Primero, en este caso, si es una porcina, los matan a todos, se acabó. En este caso, no podemos hacer esto. Y la otra es averiguar quién es y aislarlos. En este caso, si fuera ganado, sacrificarlos y en el caso nuestro, aislarlos. Pero si no tienes ese control, cualquiera que se te filtre, cualquiera que pase, cualquiera que se te meta en un sitio donde haya otra gente, ya está. Pero yo pienso... Tenemos que ser optimistas, como dice Oscar, en ese aspecto, porque igual que hemos visto como este domingo salían todas las familias con niños y se saludaban en la calle, se daban las manos, jugaban al fútbol, pues lo mismo va a pasar en el gimnasio. El primer día irán con precaución, el segundo día probablemente no y el tercero ya estarán todos dando un abrazo. Y a los 20 días estaremos todos en casa. Yo te voy a decir otra cosa. Ya estoy muy convencido. Yo es que estoy en la línea ya, esa chunga, ¿sabes? Estoy en miedo, estoy en miedo. Yo te digo que tampoco creo... Vamos a ver, nos hemos creado unos hábitos ahora que yo no creo que cuando nos volvamos a ver de primer golpe vayamos a darnos un abrazo. Nos hará alegría y haremos abrazos virtuales, nos descaremos, nos daremos el juego, pero yo no creo que nos vayamos tan... Vamos, personalmente creo que estamos involucrados, estamos inculcándonos una manera de comportarnos que no creo que lo vayamos a hacer así tan rápidamente. Va a haber un antes y un después en las relaciones sociales. No lo va a haber. O sale una vacuna y esto se deja erradicado y ya podemos volver o hay un antes y un después. Llevamos años haciéndolo. Cuando alguien tiene gripe en casa intentar tener contacto con él. Por eso. Y la gente mata muchísima gente. Esto va a ser más o menos igual. O sea que ahora mismo nos ha pillado con el brazo. No, no es más o menos. No es más o menos, por Dios. Eso es un error garrafal. Escucha, escucha, para la gripe hay una vacuna para el coronavirus. Escucha, ¿eso es vida o es muerte? Y luego además la forma de propagarse de este virus es muy diferente y además está descubriendo caras nuevas. Continuamente. Este fin de semana el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña ha dado, han levantado la liebre o lo habéis escuchado sobre nuevos problemas de salud en niños. Es decir, este virus está atacando de otra manera, está atacando por diferentes sitios. Entonces, está muy alejado de la gripe que conocemos. Hombre, igual está muy parecido a la gripe que conocieron en el 1918 y murieron 50 millones de personas. ¿Sabes? O sea, es que estamos, yo creo que estamos en pelotas delante de este bicho. Sí, pero a la hora de actuar tenemos que ser más cautos por lo que contaba. Eso seguro. Pero bueno, igual, me da más miedo ir al Mercadona, sinceramente, ir al gimnasio, porque en el gimnasio me voy a juntar con mi compañero de entreno y ya está. Y sé lo que hace y lo que no hace. Pero y si tu compañero de entreno ha cogido el bicho en un sitio y aunque le hayan hecho el PCR antes de ayer, lo ha cogido hoy. O sea, lo de los test, lo de los test, ¿cuántos test vas a hacer? Es relativo porque hay un empresario que lo ha ido hasta mediodía que él hizo él ya del propio, o sea, todos habían pasado, todos habían pasado el coronavirus, todos, y estaban todos dados de alta. Él, antes de abrir la empresa de construcción para cercionarse por su coste propio, hizo otra vez las pruebas a todos y le han salido dos positivos. Fíjate. Y todos habían pasado ya el coronavirus. Le han salido dos positivos. Claro, pero ¿y qué haces? ¿No vives? Me refiero que no hay una garantía plena una vez que lo pasas tampoco. O sea, que tenemos que ir con mil ojos, hay que ir con mil ojos en todo este campo. El efecto, lo que nos va a salvar por lo visto es el efecto rebaño, lo que hablaba antes Caco, creo que lo he dicho así. Es el efecto rebaño. Si es que nos vayamos contagiando, lo vayamos superando y al final tenemos una inmunidad global. Crear un anticuerpo que el propio organismo se defienda. Una inmunidad global. Pero ya nos están diciendo que nos preparemos para septiembre, que en septiembre va a volver el canalla este. No soy pesimista, de verdad soy. Para que vuelvan, no es que digan que no hagamos nada. A ver, el tema del deporte, estábamos hablando de eso antes. Ahora, veamos nuestro problema, pero los deportes de contacto, ¿qué? Buah, inviable. En general, nosotros hacen boxeo, hacen muay thai, hacen... Pues imagínate el judo, que están cara con cara. Mira, imagínate el nuestro solamente ahora. En una plataforma que tienes una distancia, tendrás que estar a una comparación, tendrás que estar a una distancia de un metro y medio del al lado y al otro y medio del este. Porque si te pones junto la salpicadura de sudor, el aliento, o sea, la... La respiración. Madre. Sí, la respiración. La respiración. Todo lo que estás cruzando es que no puedes. es que además tendrá que cambiarse incluso ese sistema. Porque, ¿cómo ponemos...? Ahora vamos a poner una circunstancia. ¿Cómo ponemos en un escenario en un día 24 personas? O de 30. Habrá que sacarlos de tres en tres, de cuatro en cuatro con la separación. Los escenarios tienen que ser inmensos y es que no puedo ser. Pero el escenario está como riéndose, pero es que analiza, ¿no? Y los jueces y los jueces a dos metros. Sí, pero los jueces en un momento determinado tienen que ser inmensos. O la visera. O la visera. En el caso de los jueces todavía se puede ser inmensos de una manera. Y es que el otro día vi que igual que han hecho en los bares, esas separaciones de... Sí. De metacrilato. De metacrilato. Pueden ser cabinas tranquilamente, transparentes, pero cabinas altas donde el juez no tenga ese... Entonces no hace falta los dos meses. Lantas la cabina, metes la mesa... O sea, habrá que fabricar todo para poder hacer un campeonato más complicado Y habrá que quitar el minuto de poses libres. No habrá que quitar el minuto de poses libres. ¿De esas cabezas con cabezas que se ven alguna vez? Ya no te digo la lengua con la lengua cuando... Eso ya... Eso ya... Les mutamos y les echamos de allí, pero vamos. Nos aislamos. Bueno, vean de todo, no va a ser de tanto el escenario o los jueces. El backstage. El backstage es brutal. Nos va a hacer falta para un campeonato regional, el backstage del Santiago Bernabéu. Es que no va a ver dónde meter... dentro de lo que va a ser que tendremos que hacer nuestro propio protocolo y luego presentarlo que esté dentro de las normas, lo que va a haber que hacer es, entre otras cosas, habrá que establecer que entre en categoría por categoría, que no haya un máximo de personas en la... O sea, no vas a poder decir que entran cuatro categorías y esperan. No, no. Tendremos que hacer una categoría, esperar media hora para desinfectar, para arreglar todo. Lo que pasa si... Va a ser... Pero es que no era otra manera. No va a haber campeonato. Y no vienes que la campista, porque ojalá pudiese decir mañana va todo bien, pero es que es la realidad. Y el otro día, el otro día, José María decía que un campeonato no podía tener más de dos horas. Antiguamente. No, mira, Carlos, esto es cuestión de decir, por ejemplo, en las categorías de clase física, de tal hora a tal hora la primera, calculando lo que puede ser de los atletas, lo que tiene que tener ese tiempo de desinfección, el cambio, la siguiente, y no dejar entrar nada más que el personal propio que pueda entrar en ese momento. Entra de premio y para casa. Entra de premio y fuera. Y limpia todo, todo el mundo sale fuera, se desinfecta y volvemos para dentro. Oye, ¿y los competidores con mascarilla todo el tiempo? ¿O qué? Arriba yo creo que tendrán que estar con mascarilla. Los competidores con mascarilla. Con mascarilla y arriba ya veremos, depende de la distancia. Ya, vamos a ver, habrá que poner el protocolo desde que entras que se te pueda mirar la temperatura. Yo lo espero, de verdad, confío que de aquí al menos un retrovirus o alguna cosa así tengamos para septiembre, para octubre, ¿eh? Tiene una vacuna, por favor. Por la vacuna tardará algo más, pero yo por lo menos un tratamiento, un tratamiento que pueda desinhibir un poco el problema este, porque de verdad que el panorama es bastante duro para todos los campos, ¿eh? Sí, pero... Con este pájaro es bastante duro en todos los campos. Pero ahora tenemos que hablar del nuestro, o sea, todos los campos, pero estamos hablando en concreto de que todo va a ser igual, pero es el nuestro y el nuestro... De todas maneras, también es verdad que tenemos capacidad de adaptación. Ah, sí, claro. Yo estoy seguro que un campeonato, ahora mismo lo vemos como una montaña, hace tres años un campeonato de 500 competidores nos parecía insalvable. Que un pesaje durara una hora para pesar a 500 personas nos parecía casi imposible. O sea, a ver... Se le dará. El protocolo saldrá. Que en lugar de tener ahí 400 personas en un backstage, tendrás que tener los en tandas de 40 o de 30 o 20 las que tenga que autorice... Yo creo que eso es lo de menos. El backstage, el competidor solo y punto. Ya está. Y el público, pues ya sabes, sentado cada dos butacas, uno, cada tres butacas, uno, y mascarilla. Además, cada persona irá a ver en concreto lo que le interese. Yo creo que nos adaptaremos a todo. Es difícil, va a ser complicado porque no, hombre, no hay que decir que no va a ser complicado, pero... Creándole el protocolo a seguir, no es ni más ni menos que inversión. Porque, claro, vamos a ver, todo esto conlleva una serie de gastos que antes no tenía. Desde las cámaras para medir la temperatura, desde poner los dispensadores de gel en cada sitio, el tener todo, o sea, va a llevar más complicación. Pero una vez instalado, como lo demás, ahora... Qué fácil, ¿no? ¿Eh? Un campeonato. Buscar es un pabellón. Buscar más grandes y cambiar la manera de hacer el campeonato, claro. Sí, los campeonatos quizás sean más factibles ahora ya en pabellones que en auditorios. Los más grandes. Y tienes sitios fuera siempre hay parques, hay cosas para que la gente espere, van entrando poco a poco. O sea, un Santa Dusana yo lo veo muy factible. No está complejo. El reparto de las butacas en el público es más fácil, pero son sillas que tú las pones a la distancia que haga falta. Es más... El campeonato de europeo va a ser bastante fácil de realizarlo. Con toda la comunicación que sea, bastante fácil. Porque además hay suficiente espacio como para poder poner las categorías. Simplemente es una cuestión de orden. Pero se va a poder realizar bien en el sentido de que hay espacio y si se organiza con el protocolo adecuado no va a haber ningún problema. Sí, va a ser más complicado los campeonatos pequeños. Los campeonatos de barrio, los campeonatos donde el organizador no tiene mucho movimiento y hasta ahora tiraba del local pequeño que le solía, que le cedía al ayuntamiento un poco más. Dígase lo mismo de la Copa Nacional o campeonatos de España. Tampoco van a tener mucho problema. Bueno, va a tener problemas. Cuando hablo, perdón, es que haremos la cosa. Cuando digo no va a tener mucho problema me refiero dentro de lo que es la complicación. No es que, esto no, 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 no es, sino que se puede hacer y se podrán hacer porque será el mismo sistema que utilicemos en el europeo. Algo similar. Entonces, bueno, lo único que hay que hacer es informar a los atletas muy bien de todas las cosas para que luego nadie llegue y se lleve a engaños. No me habéis dicho, no me habéis informado. En este caso, la información siempre se ha puesto y se ha puesto bastante bien. Y se ha comunicado en todos los medios o todos los... Bueno, lo que tienen que mentalizarse ahora es que cuando llega a la hora de entrenar adentro tú entras junto a un entrenador y si hay una categoría son 15 personas, 20 son las que son. No puedes llegar tres horas antes y estar dando vueltas por el backstain. Igual que... Y que acabando esa categoría coges tu trofeo y hay que despejar porque tiene que entrar a la siguiente. Los entrenadores tendrán que pensar que ya no podrán hacer esto de ponerse en la primera fila, de ponerse como le dan la gana, sino que las cosas van a cambiar bastante en muchos sentidos. Pero eso va a ser para toda la sociedad. Para todos. Para todos igual. Yo creo que lo ideal es empezar a buscar pabellones para eso. Sí, pabellones, pabellones, claro. Que puede ser incluso... Eso todo cuando ya esté esto un poco claro. Mira... Sí, para resolverlo. Contesté todo. Ahora estamos hablando en un supuesto del futuro que no lo sabemos cómo va a ser. Pero un sitio... Claro. Está muy bien por las condiciones y que parece así que es un poco antiguo. Es el instituto de... El Machado donde hacemos el campeonato en Madrid. Porque tiene dos salas enormes para calentar. Tiene... El aforo que tiene sí que te puedes permitir el lujo de decir una fila libre, una silla no... O sea, tiene bastante buena función. Lo único que tiene problema es que el escenario es un poco más pequeño y ahí sí que tendría que hacer por rondas. Pero, por ejemplo... No me gustaría hablar de lo que no sé, ¿vale? Por favor, con mucha... No me gustaría hablar de lo que no sé, pero el Antonio Machado depende, como mi propio instituto, dependemos de la Consejería de Educación de Madrid. No, si yo no he dicho que lo hagamos ahí. Dudo muchísimo que abra ningún centro para nada. Es más, estamos viendo... Es que estamos viendo el curso escolar siquiera, ¿eh? Claro, claro. Lo que yo estaba hablando es de que ese recinto sí que tiene las condiciones. Sí, pero dudo mucho que alguien... No, es, te digo, de los espacios que pueden tener. Sí, te entiendo, por espacios, sí, sí. Por espacios. Por las salas anexas que tienen. Por ambos lados del escenario hay las dos salas que son enormes que sí te permiten eso de marcarlas y de aquí que no lo van a permitir seguro. Yo creo que no. Seguro, eso te lo digo yo. Porque, aparte allí, concretamente en ese sitio tienes que pasar primero por los departamentos y te has fijado están a los lados. Entonces, uff, es que no sabemos en Educación no se sabe cuándo se van a abrir los centros. No sé en Galicia, Arturo. ¿Tú sabes algo? Aquí en Madrid... Acabamos de tener la Comisión de Coordinación Pedagógica y este curso, nada. Nada, claro. Este curso, nada. Este curso, a nosotros ocurra algo de última hora, pero en principio ya nos habilitaron un poco, contaron cómo va a ser la evaluación en base a las primeras dos evaluaciones. Una tercera evaluación que va a ser simplemente a nivel de refuerzo y a nivel de mejorar la nota, pero que no va a dar. Y va a ser todo a través de Webex, las videoconferencias que estamos haciendo. Y como eso, pues es un poco el panorama que nos espera por lo menos hasta el verano. En septiembre, el año que viene, en el curso que viene, ya se verá. Pero ahora, este curso... Por eso es que lo de... No sé si es una cosa parecida o no, no lo sé, pero a mí ahora mismo me plantean la idea de meterme con 30 personas en un aula o en un gimnasio grande, un gimnasio de pabellón como los que usamos en los centros escolares y no lo veo. O sea, lo veo. Entonces, el formato de deporte que tenemos en el culturismo, no en la plataforma, sino en el backstage, lo veo también complicado. ¿Sabes? No sé si es lo que estoy diciendo. Sí, sí. Necesito mucho espacio y hay que marcar muchos sitios. Es decir, no podemos tener un backstage como hasta ahora. Sí, sí. No, no. Imposible. Hay una cosa que por volver a nuestros orígenes de... Que nos hemos ido. Es que nos hemos ido. Pero por volver a nuestra idea de debate de abuelito. En los que vegas y me incluyo, no. Hay una anécdota que no sé si Oscar recuerda, pero que me la recordó ahora mismo José Ramos hablando sobre el tema de cuando estemos posando. Y yo recuerdo el campeonato de España en Huelva cuando coincidí con Óscar en el absoluto. Y en el siguiente, bueno, hicimos las comparaciones y luego llamaron a comparar a los tres grandes. Que no voy a decir quiénes fueron, ya el que lo recuerda que lo sepa, porque claro, voy a decir algo negativo. Y era que Óscar y yo estábamos detrás en la segunda línea y nos bañaban literalmente de arriba abajo porque era un día de calor. No sé si los que estuvieron allí se acuerdan de ese día sudamos porque nunca había sudado un campeonato. Y eso era el sudor no lo comimos los dos, éramos posando pero tragándonos el sudor de todo el que estaba. Ganó Arana ese día, ¿no? Sí, estaban haciendo la noche delante donde se ponían de espalda la veía, escupían todo directamente hacia nosotras. Y eso ocurre ahora. Ahora nos echan para los lados. Yo recuerdo un absoluto en un campeonato de España en Huelva 2005 y no fue con sudor pero aquí el señor Arturo Castañeda nos dio a todos un baño importante y no fue eso. En Almonte, ¿verdad? En Almonte. Sí. En Almonte. Yo estaba después ahí. Sí, estaba después de acá. Yo también estaba después. El primer sorprendido fui yo. El famoso duelo más que hago. Yo estaba en la misma tarima y lo vi claro. Fíjate que yo soy un chaconista cerrado porque, en fin, y lo vi claro. Nos ganaste pero así como saludando como si tal cosa nos ganaste. Te puedo asegurar que 15 minutos antes estaba tan cansado ese día que subía al absoluto por subir. No tenía pensado ni subir porque no pintaba nada. Yo no me vi ahí para nada. Le faltó tanto duro para subir al absoluto. De verdad. De verdad. Pues menos mal. Pues nada, señores. Ya hemos cubierto el tiempo hoy. Ya hemos hablado de la horita de... No nos has dejado hablar. No nos has dejado hablar. Hemos estado solamente 5 minutos. Una horita llevamos ya. Un tema que yo creo que era demandado que incluso nosotros teníamos ganas de hablar de esto de un poco para desahogarnos y imaginarnos un futuro por lo menos que sea algo esperanzador para nuestro deporte. Y nada, gracias a todos los que nos han seguido. Acuérdense de suscribirse al canal, comentar en en los comentarios del vídeo y pronto tendremos otra nueva entrega. Antes de acabar, perdona que te... ¿Me has cortado? No, no, no. ¿Me puedes contar? Antes de terminar, esto es una cosa que tenemos y tenemos que decirlo. El otro día tuve una reunión, se ha sido publicado conforme que nosotros intentamos, tenemos la intención de empezar a retomar nuestras competiciones las que se puedan en el mes de septiembre si todo va. Eso lo digo para todos los atletas o la gente que nos esté escuchando. Lo vamos a intentar. Evidentemente, todo esto dependerá siempre de lo que nos mande o nos dicten las autoridades. Pero a cuanto se pueda, se hará. Y como he dicho antes, se hará y de la manera que en su momento se tenga que hacer. Pero que nuestra intención es, si todo va bien y no hay ningún problema, nada más se empiece en el mes de septiembre si se puede empezar a retomar. No sé si a principios, a finales o si no se puede retomar, eso ya lo dirá el tiempo. Pero que la intención y cuando salga el otro día es de aplazar todas las competiciones hasta la segunda parte que ya tendremos más o menos un tiempo para poder haber visto cómo funciona todo y cómo vamos adelante. Esto simplemente es que nuestra intención desde la federación es esa. Cuando se pueda, siempre, mirando por la salud de la gente y por el bienestar, pero en cuanto se pueda, pues también para los atletas tengan ese momento. Nada más, solamente la esco. Pues perfecto, creo que es perfecto, que es un colofón estupendo para nuestra charla de hoy, saber un poco que la intención es que pronto, pronto tendremos competiciones, de la manera que sea, pero las tendremos. Así que nada, señores, adiós a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.